Suscribete No, esa es la bajada normal en el peso de 2.500 ¿Y la subidas igual? Le hubiera desacado las dos Sáquenlos ahí de una vez ¿No tiene ahí como amarrarlo con algo mientras tanto? Voy a colocarle unas ovejitas que no quedan muy privadas ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Si tewró ¿Está bien? Ahí llevan acá ¿Escuksen? ¿Ok Listo, póngale dos acá y dos allá, para no vayan a rayar mucho nada. ¿Hay forma de que se va a bajar más rápido? No. ¿A mí no le notó? ¿No te vale más plata? No, no, no. ¿No? No. Está muy despacio. ¿Pero que está sin peso? Ah. ¿Se le va a matar bien así? Quienes que entiendan. ¿Se le va a matar bien? Vaya! La paca enita, así. ¿Mira? La paca enita. Ya quiero ponerle una cadena de aquí Aquí La que tiene una cadenita de esas que quesa Así como dejo Yo se los haía sostener Mientras la subía No, no, bájense ustedes Nada más mucho peso para el carro ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve lo que baja? Bájense Acá me vean y vean el que ha quedado ¿Si es? El no está en el caso de lo que está en el caso ¿Más? ¿Más? No está en el caso ¿Se ve lo que baja? ¿No está? No está en el caso de lo que queda en el caso ¿Qué pasa? ...que se... Ahí se nota